Hablando de lubricante íntimo, ya tenemos listo el video que nos compete. Jaime quiere ser presidente, o por lo menos eso es lo que ha dicho ante la prensa española y nosotros no podemos más que ofrecernos voluntariamente para hacer su comité de campaña. Sería genial, nos encantaría, sería un reto para nuestras carreras. Se siente, se siente, Jaime presidente. Claro, y bueno, no es un invento, vamos a escuchar sus declaraciones que nos han dejado a todos paticonvexos. Adelante con este audio exclusivo obtenido por nuestros piratas. Yo cuando era jovencito, José María, soñaba con ser presidente de Perú. Bueno, eso te lo recuerda a tu madre en la novela. Y mi madre me decía, tú de grande tienes que ser presidente o cardenal. Y luego ella descubrió que lo de cardenal era imposible, ¿no? Pero mi madre y mi mujer quieren que yo sea presidente de Perú. Y tengo buenos amigos en Perú que están conspirando para que yo me postule en tres años. Al final y después de muchas dudas y agonías encontré inesperadamente en mí un fondo de nobleza y fui capaz de ir a la clínica y de darle un beso en la frente a mi padre y de tomarle de la mano y de decirle que le quería y que yo sabía que él había sido todo lo buen padre que había podido ser. Y que yo no había podido ser el hijo que él hubiera esperado de mí. Yo además que llevaba su nombre y el de mi abuelo. Sí, claro. Jaime L. III. Claro. En noviembre de este año estoy cumpliendo un cuarto de siglo, como lo has dicho tú, sobreviviendo a los avatares, peripecias, escándalos, bochornos, besos con Boris en la televisión. Bueno, eso fue un error grave, ¿eh? A juzgar por lo que cuentas en la novela. Bueno, vamos a hablar. Trajo unas consecuencias catastróficas en mi familia y creo que fue un exabrupto. Bueno, no te apures. Yo creo que soy mejor persona cuando no escribo. ¿Pero es porque para escribir bien los buenos sentimientos se estorban? La felicidad estorba. La bondad estorba. Incluso a veces la lealtad. Es decir, yo creo que un escritor, y en esto vuelvo a tu frase de Unamuno, tiene que decir la verdad o su verdad, pura y dura, desnuda, aunque duela, ¿no? Y entonces uno no puede intentar ser un escritor simpático, agradable a todos, políticamente correcto, que cuenta historias felices. Recuerdo que una vez mi madre me dijo, pero ¿por qué escribes libros tan tristes? ¿Por qué en tus libros la gente sufre tanto? ¿Por qué no hay finales felices? Y entonces yo le dije, porque eso no es buena literatura. Y porque en la vida tampoco hay finales felices. Que tú participas en Perú muy activamente en la política, y debo decir que Miami sigue participando activamente en la política. Es uno de los enemigos públicos de ese enemigo de la humanidad llamado Chávez, y en general del militarismo este demagógico que se está imponiendo en todas partes. Desgraciadamente, ¿no? De esta izquierda matonesca, cuartelaria, prepotente, fascista, que glorifica a Fidel Castro, lo cual me parece a mí una cosa verdaderamente atroz, ¿no? Que media América Latina, incluida los Kirchner y Lula, digan que Fidel Castro es una guía y un arquetipo moral, y que debemos considerarle, como dijo el pobre Evo Morales, un abuelito sabio, ¿no? Pues la verdad es que a mí eso me indigna. Me indigna porque yo no soy cubano, pero creo que, digamos, hay que defender la libertad en todas partes, ¿no? Sobre todo los pobres cubanos. Yo no he visto un país más machacado. Lo que han sufrido, ¿no? 45 años que llevan así. Y me indigna en ese sentido que Zapatero y Moratinos hayan sido tan complacientes con Castro y con Chávez. No hables en pasado, siguen siéndolo. Esto me indigna porque, y hasta que el rey haya recibido a Chávez, a mí no me gustó. O sea, me parece que la monarquía tiene que trazar una línea moral. La monarquía está con la democracia. Si el señor Chávez es un dictador de origen popular, elegido democráticamente, pero que se comporta como un dictador, y que exalta y glorifica a dictadores, y que por lo tanto es aliado de dictadores, como el de Irán, Amenidayat, a quien lo toma de la mano, o aliado de un sujeto tan impresentable como Putin, ¿no? Bueno, a mí me parece que Zapatero no debería enviarle a Moratinos a hacerle salamerías a Chávez y a no reunirse con los presos políticos ni con las damas de blanco. O sea, eso me parece que es hincarse de rodillas ante los dictadores tropicales latinoamericanos. Y en cierto modo, me parece que revela una cierta condescendencia moral. Bueno, básicamente la teoría de Jaime es que un escritor tiene derecho a contar su vida y no importan las consecuencias. Sin embargo, hemos visto también que en su propia declaración, él dice que chapar de esta manera, tan desenfrenada, con mordida, con amígdala, con el chico este venezolano, fue un error. Entonces, yo, digamos, si uno, digamos, tiene licencia para cometer todos los excesos, no hay que arrepentirse. O sea, eso le trajo prensa internacional, le trajo portadas, le trajo... Bueno, que ayudó mucho, ¿no? Ayudó mucho en la carrera de Jaime. Además, creo, es bacán escucharlo a veces a Bailey hablar sereno. Es raro, es como otra persona, ¿no? Es como una persona mucho más reflexiva, mucho más autocrítica, mucho más clara, ¿no? Me imagino que es porque a veces estar frente a la cámara te exacerba un poco y es parte del juego televisivo, ¿no? Todos somos una extensión histrónica de lo que somos en televisión. En realidad, nadie es así. Nadie puede ser así. Pero creo, por el contexto de la entrevista, creo que lo que ha dicho para ser presidente no lo ha dicho en broma, ¿no? ¿Tú crees? No, puede juntarse unos amigos y decirle, creo que podrías llegar y tener una gran votación. ¿Cómo y yo fuimos a ser presidente de este país? Porque seguramente cinco amigos le dijeron, oh, chinito, tú puedes ser. Yo creo que Jaime tiene una habilidad demoníaca para conseguir rebote en la prensa, portadas, titulares, poner a hablar a todo el país justo cuando sale un libro suyo, ¿no? Entonces, él dice, el escritor tiene que decir la verdad. Y sí, yo creo que sí, en eso tiene razón, pero tiene que decir la verdad siempre, ¿no? Entonces, volviendo a lo que hemos comentado la semana pasada, y que nadie, algo que nadie ha rebotado ni hecho eco, porque como bien decía Aldo en la entrevista con Carlin, hay algunas personas que tienen licencia para ser vulgares o para hacer barbaridades porque son, digamos, de determinado color o determinada clase. Si Pataclown dice una cochinada, no importa porque ellos son blancos, ¿no? Si lo dicen los cómicos callejeros, qué barbaridad, hay que cerrarlos. Es muy vulgar. Entonces, ¿qué pasaría si el Ron Cogames dijera en televisión las cosas que dice Jaime Bailey en pantalla? ¿No? Te la comes doblada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo botan, lo cierran, lo meten preso, ¿no? Pero como es un chico de buena familia, de buen colegio, de buen apellido, bonito, blanco, que vive en otro país, está bien. Ahora, no hay que restarle el mérito de su inteligencia y de su capacidad de presentador, ¿no? Es evidente que... No, 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 pero yo me refería solamente a eso, porque si hablamos de hablar la verdad, hay que decir que el libro que acaba de publicar no es una novela, es una antología de artículos publicados en varios diarios. Sí. Entonces, hay que decir la verdad siempre, sí, hay que poner en la parte de atrás del libro, esta es una antología de artículos periodísticos, ¿no?, que no debe confundirse con una novela. Eso sería la verdad, la honestidad. Pero, en fin, eso es un detalle, ¿no?, un detalle marquetero, simplemente. Quería, antes de pasar a la siguiente nota, decir algo, porque estábamos... Supuestamente hoy teníamos que poner al aire un reportaje que hemos preparado sobre la agitada y colorida biografía del ministro Hernán Garrido Leca, que es amigo mío. Él no nos ha contestado la llamada y por falta de tiempo no vamos a ponerlo hoy, pero es un reportaje espléndido que Mabel Huertas ya tiene terminado y que lo vamos a poner mañana. Lo decía porque ha habido llamadas que no han llegado a mi teléfono, ¿no?, y... Así que Hernán, nos conocemos, somos pocos y nos conocemos. No cantes victoria, tu nota sale mañana, ¿ah? No te mates llamando porque es inútil. No te mates, no te mates, no te mates, no te mates.